Durante una reunión con unos 30 indocumentados, en su mayoría mexicanos, que residen en Chicago, el congresista demócrata Luis Gutiérrez dijo estar ofendido por la reciente detención de trabajadores indocumentados. Esta redada no se da, ninguna redada detenida, se da ante las elecciones, se da después de las elecciones. De un total de 34 detenidos, uno fue deportado, tres todavía aguardan resolución de inmigración y el resto quedó en libertad bajo una fianza de 2.000 dólares en algunos casos y otros bajo palabra. Uno, cero deportaciones de los que están aquí presentes en este cuarto y que cancelen cualquier procedimiento y ellos lo pueden hacer. Y número dos, para aquellos que se les pueden cancelar los procedimientos y que pueden así de esa manera conseguir unos documentos que se hagan de esa manera. El congresista Gutiérrez dijo que su oficina trabajará para que la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, use su poder de discreción y evite la deportación de gente trabajadora y sin antecedentes, que en algunos casos tiene más de 10 años de permanencia en los Estados Unidos.